Y bueno, hoy digo que los planetas se alinearon y pasan varias cosas, como siempre. Yo prometo no hablar un poquito de mí, pero finalmente la vida me pone en esta posición egocéntrica. Algo debo de plantearme para mover el eje. No, no, usted deje el eje. Dejo el eje. Deje el eje que deje, deje el eje pareje. Dele pareje. Dele pareje. Está muy bien. ¿Y usted qué le pasa? ¿No ha almorzado, Ruthman? ¿Sí? Lo veo ávido, lo veo ávido de ingerirlo. Albóndigas comí. Albóndigas. Albóndigas. Con tomate y de cuento de postre. A ver qué comió de postre, usted que es dulcero. Helado de crema americana con frutos del bosque. Del bosque. Mire usted, qué monstruo. Patagónico. Frutos del bosque. Frutos del bosque me parece que es como un doble apellido que tiene el heladero. No sé si es que tanto el helado es de frutos, sino que es como el nombre del heladero. Frutos del bosque. Lo voy a dejar pasar en homenaje a mi querida esposa que hoy me hizo ese postre. ¿Le gusta ese gusto? Una maravilla. Vale la redundancia. Vámonos nuestros. Vámonos nuestros. Déjelo, así. Empieza a acostumbrarse. Bueno, aquí estamos iniciando ciclo, pensando este año por dónde vamos a arrancar el eje de la cuestión. Y así como el año pasado nos dedicamos un buen tiempo a hablar de los espacios y proyectos de autogestión, Este año, en los próximos encuentros, vamos a comenzar a invitar a los artistas autoconvocados que están trabajando denodadamente con reuniones, con Facebook, las redes sociales, para poner un poco en cuestión qué sucede, cómo sucede, que me parece muy auspicioso. Más allá de que uno pueda acordar o no con los resultados de estas reuniones, me parece realmente interesante, después de muchos años, los artistas visuales de Mendoza, liderados por los muy jóvenes quizás, haciendo sus pininos, su camino, muchos de ellos ya transitados, tratando de aportar a la escena local. ¿Y hay mucho de eso? Hay mucho de eso. Yo no he participado activamente, he estado siguiendo el contenido a través de Facebook, pero bueno, me he puesto en contacto con un par de los actores en cuestión, y prontamente vamos a invitarlos, porque me parece muy interesante que esto también se difunda, no solamente la agenda y los autores de obras. Hoy, particularmente, como anunciamos hace un ratito, me veo involucrada en un proyecto, desde hace ya un año, ya la tuvimos, por suerte, aquí en el programa, a Noelia Guzmán, una joven fotógrafa que trabaja e investiga temas vinculados a la naturaleza humana. En este caso, Ventana de la Vagina, exposición que se realizara el año pasado en el Espacio Contemporáneo de Arte, inaugura el ciclo de exposiciones de la Sala Sergio Sergi de Radio Nacional. ¿Aquí mismo? Aquí mismo, esta tarde, a las 20 horas, las fotografías de Noelia, las cuales, esta exposición, perdón, la que tengo el gusto de curar, esta es una muestra que hemos venido trabajando con Noelia después del año 2007, les recuerdo, para quienes no escucharon nunca de qué se trata, es una exposición de fotografía digital, de un formato bastante pequeño, intimista, una muestra que retrata la vulva, el órgano genital externo femenino, de 27 mujeres que tienen la edad de una bebé, la edad de una mujer de generación intermedia, la edad de una anciana. Una parte del cuerpo de la mujer, que como hemos conversado ya en otra oportunidad, se mantiene oculto, que está súper poblado de tabúes, de clichés, hacia los cuales se ha atacado con un simplismo espantoso, de hecho hasta hay insultos que se refieren al otro, mandándolos a ese lugar de su mamá, hasta ese punto ha sido a veces desacreditada este órgano femenino. Entonces, bueno, Ventana de la Vagina tiene la intención, tal como dice Noelia, hablar de aquello que va un poco más allá de lo concreto, de la anatomía, ponernos a reflexionar, cuestionarnos sobre esto que somos, llamar a las cosas por su nombre, descubrirnos, la experiencia, y por eso es interesante que esto circule por distintos ambientes, que tiene distintos públicos, fue muy enriquecedora, ya que la devolución por parte del público, tanto femenino como masculino, fue enriquecedora. Gente que se manifestó en la falta de conocimiento, inclusive gente de su propio cuerpo, gente que jamás se vio, gente que a partir de esta respetuosa mirada que tiene Noelia, sobre el cuerpo en la mujer, bueno, se sintieron interesadas, no solamente por la apariencia, sino por el más allá, por pensar en su higiene personal, en el cuidado, en todo lo amoroso que puede suceder, a partir del conocimiento con respecto a la vida humana, que está involucrada de una manera genérica en la mujer. Me interesa saber cómo habrá sido el proceso de producción de esta muestra, en qué sentido, en el sentido del acceso, a ver, Noelia va y propone, por ejemplo, a una madre que quiere fotografiar la vulva, la vagina de su bebé, o a una mujer de 30 años que quiere fotografiar su vulva, o a una abuela de 83. ¿Cómo habrá sido ese trabajo de reacción de la gente? Bueno, yo puedo contarles un poco lo que hemos compartido con Noelia, seguramente ella enriquecería más este relato, pero en verdad ha sido muy amable, porque Noelia tenía muy claro lo que quería hacer, y es una autora joven, pero con una gran madurez, y con una seriedad muy grande frente a este tipo de proyectos, porque ella, bueno, tiene otros proyectos que más adelante también comentaremos. En realidad la recepción que tuvo la propuesta fue positiva en la mayoría de los casos, la gente que no quiso participar fue por pudor, porque a veces tuvo una pareja que estaba un poco en desacuerdo que esto sucediera, pero en verdad no ha habido ningún tipo de rechazo, de violencia hacia el proyecto, con respecto a las personas que fueron... No fue agresivo a nadie. No fue agresivo en absoluto, al contrario, incluso ha habido un par de los modelos, quienes enteraron gente que se interesó por el proyecto de Noelia y se ofreció de manera espontánea, de algún modo respetando y valorando esta iniciativa. Por supuesto son anónimas. Son anónimas, porque convengamos que también hay una gran delicadeza en exponer de una manera explícita una parte del cuerpo tan íntima. ¿Vos qué sabés tanto de arte? ¿Se ha dado alguna vez esta manifestación artística en fotografía? Porque sé que sí, en pintura ha habido... En realidad sí, son temas que nosotros tenemos un contexto en el cual se van dando las cosas. La posibilidad de hacerlo en el marco de las artes visuales mendocinas creo que es la primera vez que esto sucede de una manera tan explícita a través de la fotografía. El desnudo ha sido un sinnúmero de veces retratado y no hay que... Me refiero a la vagina específica. Sí, bueno, a ver, hay que hacer también un paréntesis. Acá hay una intención artística, estética, reflexiva, que pone en evidencia esta parte del cuerpo de la mujer. Evidentemente en nuestra provincia, supongo, esto estoy aventurando una cosa, puede que haya gente que haga fotografía de sexo explícito, de órganos explícitos, tanto masculinos como femeninos, y eso circule por un circuito que yo no manejo. Creo que el contexto... ¿A que hago usted tampoco, no? No, no. ¿Y acá de Mendoza? No, está bien. Se propone... Bueno, es otro. Yo en este momento mi memoria es un poco frágil para algunos nombres, pero hay un autor inglés que prometo traer la próxima vez porque no recuerdo el nombre, pero hizo calcos, es decir, esculturas. Tomó moldes de vulvas de una cantidad importante de mujeres, luego hizo vaciados en yeso, y son pequeñas esculturas que configuran un friso, por ejemplo, con una intención similar a la que tiene Noelia, la de aislar, porque una de las cosas que sucede en estas fotografías es que la vulva, los labios externos que la componen, se encuentran abiertos y cerrados en las fotografías, han quedado aislados, se ha trabajado, se ha intervenido en la fotografía con Photoshop, y se han borrado los márgenes, es decir, las piernas, el pubis, para exponer de una manera bastante directa esto privándolo de un contexto que, en principio, como intención, no es provocar un erotismo en el espectador, lo cual es totalmente inmanejable. esta es una intención de la autora, la cual respetamos. Lo que pasa es que no me parece muy erótica. A vos, no, pero de repente viene a alguien y le parece. Está bien, pero no me parece que en general sea, como dice Santiago, sacada de contexto, la vulva no sé si provoca esa sensación de erotismo. Yo quisiera preguntarte, Marcela, respecto de, por ejemplo, el tratamiento que se hace de las partes diversas. Budendas. No, no, las partes del cuerpo de la mujer, ya lo hemos hablado, en la radio se habla del tratamiento de la mujer, de esa sección que se pone de la mujer, la cosificación de la mujer, que se suele hacer en programas, por ejemplo, como los demás rating, en la tarde-noche, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre el tratamiento de la mujer y sus partes en esos programas con lo que se va a ver en la muestra? Bien, tu pregunta me parece muy interesante, porque en realidad, como a priori, es lo que decía yo recién, hay una intención. Hay un contexto en el cual las cosas se muestran. Esta intención, además, es explícita, porque hay un texto que acompaña a la muestra y esto tiene la intención de dejar y manifestar una perspectiva desde la cual el autor invita al espectador a mirar. Yo creo que eso ya marca una diferencia de plano. Luego, hay una historia del arte que desde la prehistoria ha tenido, desde que el hombre empieza a manifestarse gráficamente, ha dejado registro de las partes genitales, tanto del hombre como de la mujer, con distintas intenciones. Sabemos que la perspectiva histórica ha ido dando diversas interpretaciones. Lo que se hacía con un sentido propiciatorio y mágico en la prehistoria se realiza con una intención diversa en el siglo XIX o en la actualidad. Entonces, hay una inscripción dentro de la historia de esta muestra, si queremos ser amplios de criterio, que la sustenta. O sea, la diferencia está en que esta persona no está trabajando en un medio masivo de comunicación, por ejemplo, sino que está trabajando en un soporte que es mucho más intimista. Está proponiendo una reflexión explícita al respecto. Está diciendo, bueno, nuestro cuerpo tiene un sentido, conozcámoslo y vayamos hacia su sanidad, hacia su disfrute, hacia su ponderación y valoración, no hacia la cosificación, justamente. O sea, el enunciado de estos programas a los que vos te referís es claramente cosificador. En este caso, la propuesta puede ser discutible, puede no interesar la obra, puede gustar, podemos discutir un montón de cosas, pero creo que queda muy claro y es muy honesta la propuesta de la autora con respecto a la intención a priori de abordar un tema de tal magnitud y tanta sensibilidad. No sé si eso contesta... No, no, decía que vos sos la curadora de la muestra, entonces no sos imparcial en ese sentido. Por supuesto que no. Pero, ¿cuál es la, desde tu visión, la valoración estética de la muestra, de las fotos? Bueno, como bien decís, yo estoy involucrada y por lo tanto me hago cargo mucho más que una opinión en una muestra donde soy solo una espectadora. Yo creo que hay una gran poesía en la imagen que Noelia ha logrado porque hay decisiones que han sido bisagra. Por ejemplo, el tamaño y el formato de las fotografías. No exceden una hoja a cuatro, a penitas. Es un tamaño que, si bien el objeto fotografiado está ampliado unas cuantas veces, son fotografías que no son impositivas, no son agresivas. No hay ostentación. No hay ostentación. No es una cosa pretenciosa. Los medios tecnológicos actuales con los cuales fueron reproducidas las fotografías que son digitales nos hubieran permitido, por la calidad con la cual fueron obtenidas las imágenes, hacer plotters o copias en papel de cinco metros. O sea, no era la intención. Entonces, desde el punto de vista estético, yo creo que hay una riesgosa prudencia. Puede parecer paradójico lo que estoy diciendo. No, no, se entiende. A veces, la provocación por la provocación misma es mucho menos transgresora que la voz baja. La sutileza. Y yo creo que el valor estético de este trajo está en esa palabra que acabas de decir. Hay una gran sutileza para poner en cuestión. Acá no hay respuestas. Noelia es una joven mujer que se cuestiona que a la primer persona que fotografía es a sí misma, en la cual, a través de esa fotografía, que es darlo con todo aquí en el aire, su pareja la ayuda a tomar esta fotografía, su compañero. la sigue reflexionando y a las primeras personas que involucra son miembros de su familia directa. O sea, hay todo un proceso de maduración, de intención, de poner en evidencia cosas sin ningún tipo de ostentación. Es una maravilla porque hablar de fotografía es hablar de luz contra luz o no luz, o ausencia de luz. Y esto está poniendo luz en una... En lo oculto. Claro. En una parte de nosotras las mujeres que mantenemos ocultas y sobre las cuales hay muchos prejuicios, que precisamente eso es la oscuridad. Que es, además de lo oculto, lo ocultado. Exacto. Sí, inclusive hay un par de detalles muy poéticos con respecto a lo que me decía recién Julio. No están señaladas las vulvas que pertenecen a cada... Claro. ...este ciclo de la vida. Pero, el abordaje tanto de las fotografías de las bebés como las de la anciana, que tiene más de 80 años, tienen algunos elementos, podríamos decir, decorativos, ornamentales, si se quiere, devocionales, en donde de alguna manera las destaca del conjunto. El resto del conjunto está quizás más uniformado, más unificado, este, por el tratamiento, por el color y demás. Aquí hay mensajero, observador. Claro. Yo creo que acá ella toma un par de pequeñas sutilezas a través de las cuales nos da otros intersticios, otras aperturas por las cuales abordar la obra. Entonces habla tanto de la inocencia como inclusive de otros íconos con los cuales se asocia la femineidad. Lo único que hace es, por ejemplo, aparecer algunas flores, flores naturales, flores muy frescas, campestres, en algún caso, y en otro, rosas. Yo no les voy a contar porque me encantaría que el público venga a la radio y creo que en este caso el uso de, entre comillas, algún pequeño cliché icónico referido a la femineidad, la flor, que, bueno, Giorgio O'Keefe, que ha sido una de las artistas del siglo XX, que sí intenta el erotismo, sí pone de manifiesto la genitalidad femenina a través del retrato de las flores. Acá subvierte el sentido, Noelia, y lo pone en un lugar mucho más cotidiano, en ese mismo lugar cotidiano que ella pretende poner el órgano genital externo femenino para que cada quien reflexione si esto le resulta de interés. Sí, tenemos poco tiempo, pero una muestra sobre vaginas, sobre vulvas, ¿es también una contestación a tantos discursos de opresión que ha habido a lo largo del tiempo o es a esta altura una muestra más? Bueno, de pronto lo que vos decís es parte de lo maravilloso que quienes hacemos cuestiones referidas a las artes visuales creemos. Hay interpretaciones, la interpretación del espectador, vos sos un comunicador pero también sos un espectador y de pronto estás haciendo esta reflexión. No ha sido quizás un propósito a priori, pero si de pronto frente al contexto resulta tal, bienvenido sea si es constructivo, porque justamente lo que Noelia primordialmente ha intentado es tratar este asunto no como una cuestión feminista. Ahí entraríamos, bueno, en un tema complejo, largo, extenso y me encantaría que ella también e interesante. Sí, totalmente. Para cerrar, ¿qué nos vamos? Sí, hoy a las 20. Sé que nos vamos hoy a las 20, los esperamos aquí en Radio Nacional para ver la muestra de Noelia Guzmán que va a estar durante un mes exhibida de, bueno, de 9 de la mañana a 19 horas, se puede visitar, entrada libre y gratuita y ya el jueves próximo, bueno, pasaremos una riquísima, vasta agenda que hay de actividades, este, como el año que comienza está acompañado por todo, por esta efervescencia de producciones que no son otra cosa que el resultado del trabajo de casi un año, ¿de Endemia? No, de los artistas visuales que finalmente terminan poniendo en consideración del público, este, generalmente con el año calendario activo, ¿no? Que nuestra provincia, como bien decís, se activa con Endemia. Gracias, Marcela Furlani, La Ecléctica. 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 La Ecléctica.